Cali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres se estremecen al verla pasar, los hombres jóvenes dilatando las ventanas de la nariz, salen a la puerta para verla, y los niños recién nacidos ya saben su nombre. Cali, la negra, es horrible y bella. Tan delgada es su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los hombros redondos como el salir de la luna de otoño, unos senos turgentes como los capullos a punto de abrirse, y sus muslos sondean como la trompa del elefante recién nacido, y sus pies danzarines son como tiernos brotes. Su boca es cálida como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía, pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecillos rodea su alto cuello y en su rostro, más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Cali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la fase inquieta de la mañana. Cali es abyecta. Ha perdido su casta divina a fuerza de entregarse a los parias, a los condenados, y su rostro al que besan los leprosos se haya cubierto en una costra de astros. Se aprieta contra el pecho sarnoso de los camelleros procedentes del norte, que nunca se lavan a causa de los grandes fríos. Se acuestan los lechos infectados de los piojos con los mendigos ciegos. Pasa de los brazos de los brahmanes al abrazo de los miserables. Razas fétida, deshonra de la luz, encargados de dañar los cadáveres, y Cali, tendida en la sombra piramidal de las hogueras, se abandona sobre las tibias cenizas. Ama así mismo a los barqueros, que son fuertes y ásperos. Acepta hasta a los negros, que sirven en los bazares, a quienes se azotan más que a las bestias de carga. Fruta su cabeza contra sus hombros, cuajados de rozaduras prolívenidas de los fardos. Triste como una enferma con fiebre que no consigue encontrar agua. Va de pueblo en pueblo, de crucijada en crucijada, a la búsqueda de los mismos monótonos deleites. Sus pececitos bailan frenéticamente, moviendo las ajorcas que tindinean, pero sus ojos no cesan de llorar. Su boca amarga nunca besa. Sus pestañas no acarician las mejillas de los que la abrazan. Su rostro permanece eternamente pálido, como la luna inmaculada. Hace mucho tiempo, Cali, en un úfaro de la perfección, se sentaba en el trono del cielo de Indra, como en el interior de un zafiro. Los diamantes de la mañana brillaban en su mirada, y el universo se contraía o se dilataba hacia algunos latidos de su corazón. Pero Cali, perfecta como una flor, ignoraba su perfección, y pura como el día, no conocía su pureza. Los dioses celosos acechaban a Cali una noche de eclipse, en un cono de sombra en el rincón de un planeta cómplice. Fue decapitada por el rayo. Esta vez, de sangre, brotó un chorro de luz de su nuca cortada, su cadáver dividido en dos, y arrojada ahora mismo por los genios, hasta llegar al fondo de los infiernos, por donde se arrastran y sollozan aquellos que no han visto o han rechazado la luz divina. Sobró un viento frío, condensó la claridad que se puso a caer del cielo. Una capa blanca se acumuló en la cumbre de las montañas. Bajó unos espacios estrellados donde empezaba a hacerse de noche. Los dioses monstruos, el deo ganado, los dioses de múltiples brazos y múltiples piernas, semejantes a unas ruedas que dan vueltas, huían a través de las tinieblas seados por las aureolas, y los inmortales despavoridos se arrepintieron de su crimen. Los dioses constritos bajaron del techo del mundo hasta el abismo lleno de humo, por donde se arrastran los que existieron. Franquearon los nueve purgatorios. Pasaron por delante de los calabozos de barro y de hielo, en donde los fantasmas roídos por el remordimiento se arrepienten de las faltas que cometieron. Y por delante de las prisiones en llamas, donde los muertos, atormentados por una codicia vana, lloran las faltas que no cometieron. Los dioses se sorprendían al hallar en los hombres aquella imaginación infinita del mal, aquellos recursos y aquellas innumerables angustias del placer y del pecado. Al fondo del osario, en un pantano, la cabeza de Cali sobrenadaba como un loto. Sus laros y negros cabellos se extendían a su alrededor como raíces flotantes. Recogieron piadosamente aquella hermosa cabeza de sangue y se pusieron a buscar el cuerpo que lo había llevado. Un cadáver decapitado yacía en la orilla. Lo cogieron, colocaron la cabeza de Cali encima de aquellos hombros y reanimaron a la diosa. Aquel cuerpo pertenecía a una prostituta. Ajusticiada por haber tratado de entorpecer las meditaciones de un brahman. Sin sangre, aquel cadáver parecía puro. La diosa y la cortesana tenían ambas en el mundo izquierdo del mismo lunar. Cali no volvió. Nenúfar de perfección a sentarse en el trono del cielo de Indra. El cuerpo, al que habían unido la cabeza divina, sentía nostalgia en los barrios de mala fama, de las caricias prohibidas, de los cuerpos, cuartos, en donde las prostitutas meditan secretas orgías. Acecha en la llegada de los clientes a través de las persianas verdes. Se convirtió en seductora de niños, incitadora de ancianos, amante despótica de jóvenes y las mujeres de la ciudad, abandonadas por sus esposos y considerándose ya viudas. Comparaban el cuerpo de Cali a las llamas de la hoguera. Fue inmunda. Inunda como una rata de alcantarilla y odiada como la comadreja de los campos. Robó los corazones como si fueran un pedazo de entraña expuesto a los escaparates de los casqueros. Las fortunas licuadas se pegaban a sus manos como paneles de miel. Sin descanso de Benares a Capilastro, de Bengalor a Zingar. El cuerpo de Cali arrastraba consigo la cabeza deshonrada de la diosa y sus ojos limpios continuaban llorando. Una mañana en Benares, Cali, borracha, haciendo muelcas de cansancio, salió de la calle las cortesanas. En el campo, un idiota que había tranquilamente sentado en un montón de estiércolos se levantó al verla pasar y echó a correr tras ella. Ya solo le separaba de la diosa la longitud de su sombra. Cali eminoró el paso y dejó que el hombre se acercara. Cuando él la dejó, emprendió de nuevo el camino hacia una ciudad desconocida. Un niño le pidió limosna. Ella no le avisó de que una serpiente dispuesta a morderse vivía entre dos piedras. Sentía un gran furor contra todo ser viviente y al mismo tiempo un deseo atroz de aumentar con ello su sustancia, de aniquilar a las criaturas haciéndose con ellas. Se la pudo ver en cuclillas junto a los cementerios. Su boca masticaba los huesos como los dientes de las leonas. Mató como el insecto hembra que devora sus machos. Aplastó a los hijos que paría como una cerda que se revuelve contra su carnada. Que los que exterminaba los remataba después bailando encima de ellos. Sus labios vaculados de sangre exhalaban el mismo olor insípido de las carnicerías. Pero sus brazos consolaban a sus víctimas y el calor del pecho hacía olvidar todos los males. En el línea del bosque Cali repensó con el sabio. Se hallaba sentado con las piernas cruzadas con las palmas unidas. Su cuerpo descarnado estaba tan seco como la leña preparada para encender la boela. Nadie hubiera podido adivinar si eran muy jóvenes o muy viejos. Sus ojos que todos lo percibían eran apenas visibles por debajo de los párpados que permanecían cerrados. La luz se disponía en torno de él en forma de aurora y Cali sintió subir de las profundidades de sí misma el presentimiento del gran descanso definitivo. Parada de los mundos liberación de los seres día de la bienaventuranza en que la vida y la muerte serían igualmente inútiles. Edad en que todo se reabsorbe en la nada. Como si esa pura nada que acababa de concebirse estremecir en ella con la manera de un futuro hijo. El maestro de la gran compasión levantó la mano para bendecir a la que pasaba. Mi cabeza muy pura fue soldada una infamia dijo ella quiero y no quiero sufro y no obstante gozo me da horror vivir y miedo morir. Todos estamos incompletos dijo el sabio todos nos hallamos divididos y somos fragmentos y sombra y fantasmas sin consistencia. Todos queremos llorar y gozar de desecidos. Yo fui una diosa en el cielo de Indra dijo la cortesana y tampoco estabas libre del encadenamiento de las cosas y tu cuerpo de diamante no estaba más resguardado de la desgracia que tu cuerpo de barro y carne tal vez mujer sin ventura al errar deshonrada por los caminos te hallas más cerca de acceder a lo que no tiene forma. Estoy cansada y meraviosa. Entonces tocando las trenzas negras y manchadas de ceniza con la punta de los dedos dijo el sabio el deseo te enseñó la iranidad del deseo el arrepentimiento te enseña la inutilidad de arrepentirte. Ten paciencia horror del que todos formamos parte o imperfecta en quien la perfección toma conciencia de sí misma o furor que no era necesariamente inmortal. Cali la decapitada cuentos orientales de Margarita y yo cenar y abril la clara del natal. de Margarita y abril de Margarita